Opción Bueno, ya estamos casi listos para comenzar esta gran celebración que se está haciendo aquí en Plaza Quiqueya donde va a estar deleitando con sus canciones a les bueno como una forma de celebrar el Día de los Padres Bueno, para mi honor, primeramente a todos nuestros padres, felicidades Sé que la pasamos bien, pero también a esa madre soltera, felicidades Un placer estar aquí en Quiqueya Plaza Es un placer muy grande para mí porque imagínate, padre, padre es padre también igual que una madre, los dos ¿Te tocó cambiar pañal alguna vez? Sí, 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 me ensuciaron, me vomitaron Dime, ¿tú eres padre? Aquí lo tengo Pues feliz Prueba La prueba que soy papá Estamos celebrando cumpleaños de nuestro comisionado Y Dani Rodríguez De la alcaldesa de aquí de Daimon, Susana Osorio Me siento excelentemente bien, feliz de ver la comunidad Como está de contento Porque hoy le estamos dando un regalo a los hombres de esta comunidad Vamos a mandarle mucha felicidad a todos sus padres Principalmente a los padres dominicanos, de verdad que sí Feliz adiós de los padres Gracias, gracias ¿Cómo te sientes celebrando aquí con todos sus padres? Bueno, vienen a felicitar el comisionado el cumpleaños hoy también Con ustedes, el Magi Pico ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! I had to be up here to celebrate These are like the cornerstone Of my campaign And being able to celebrate My brother's birthday I'm just really happy for him He's just carving a path For so many other Dominicans Who know that you have the skill set The knowledge It doesn't matter if your English is broken If your heart is full You can get some great things done And that's what's happening with him He's showing across the globe The possibility Trabajadora de merengue, de salsa, de hip hop So para nosotros es un honor Una vez más There's not been any major in our history No, estamos aquí con el alcalde Que como dice el comisionado Siempre hace acto de presencia aquí En el Alto Manhattan Y tenemos aquí también Bayona Que es colombiano y celebra también el Día del Padre Dominicano, dominicano de corazón Colombiano de nacimiento A su alcalde de la Ciudad de Nueva York El Honorable Eric Adams Thank you, thank you brother congressman And our whole team that's up here You know, I tell people all the time I was born in Alabama But I'm Dominican baby El alcalde le da la gracia a cada unigotero A cada unigotero, a cada unigotero de España Y como escucharon, eres dominicano Igual que nosotros En darle esta proclama Desde el Capitolio A nuestro gran artista Alex Guayo Tiene un regalo de padre Para mí Que es de gran reconocimiento Lo llevaré en mi corazón En mi alma Y en mi oficina Que niña más bonita Tiene esa Que cara más bonita ¿Cómo le va? Yo A través de la noche Para él Y a nuestras autoridades Cantando nuestra música El aplauso Dar esta proclama A nuestro querido Y más grande dominicano El más versátil Corazón de las Águidas En cuenta Cuyaya Que hay aquí Y lo que quiero decir Las Águidas Señoras Y de esta manera Me despido de ustedes Después de estar celebrando En esta gran Fiesta Con los padres dominicanos Y las madres también Que son madres y padres Al mismo tiempo Y las canciones De Alex Bueno Pues Este gran evento Que se ha suscitado Aquí en Plaza Quincella Entonces vas a comprender Lo que sería amor así Que el ángel Que el ángel no querría Más de Dios No causarte todo el ángel No causarte todo el ángel New York